¿Qué dices en inglés cuando quieres ponerte una prenda para ver si te queda bien o no? Puedes decir, can I try it? Pero no suena muy natural. Mucho mejor, can I try it on? Can I try it on? Vinculando, ¿no? Can I try it on? 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 Dale un thumbs up y compártelo con tu gente. Si quieres el curso básico más comprensivo que hay aquí YouTube y un libro y audio para empezar a entrenar tu oído, puedes bajar mi entrenamiento 100% gratis. Enlace en el primer comentario de este video.